Yo no sé por qué tus padres No me quieren Porque dicen que yo no te convengo No comprendo que es lo que los asusta Pero a que no les gusta la profesión que tengo Es que al músico lo viven criticando El tener un amor en cada pueblo Que a mi suegra no quiere que te busques Pero a que no le guste yo voy a ser su yerno Yo soy músico por naturaleza Y no puedo cambiar mi profesión Y tampoco negarme aunque quisiera Que se arrime una güera pidiendo una canción No te creas de lo que dice la gente Que los músicos somos mujeriegos Es tan solo la fama que corremos Pero algunos tenemos un corazón sincero Es que al músico lo viven criticando El tener un amor en cada pueblo Que a mi suegra no quiere que te busques Pero a que no le guste yo voy a ser su yerno Yo soy músico por naturaleza Y no puedo cambiar mi profesión Ni tampoco negarme aunque quisiera Que se arrime una güera pidiendo una canción Este es nuestro acordeonista Oportunista ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina